Así que ya no estás triste. Nadita, nadita. ¿Y a dónde nos van a llevar? A un sitio bien bacán. Que nos podamos bailar pegaditos. Hola, Liliana. ¿Quién es ella? Obviamente la chica por la que está triste. ¿Y tú cómo sabes? Por la cara de idiota que pone Tito. ¿A qué has venido? Quería pedirte un favor. Liliana, después se lo pides porque ahora estamos de salida. Vamos, coño. Pepe. ¿Puede dejarnos a solas? ¿Qué? ¿Te vas a quedar con ella después de todo lo que te hace? ¡Chist! ¡Cállate! ¡No me callo, compadre! ¡Por qué me empata! Me arrebienta que esta chica te busque solamente para hacerte sufrir. No debí haber venido. No. Tito. Liliana. Liliana. Espera. ¿O le hagas caso a Pepe? Pepe a veces habla sin pensar. Dime. Dime. ¿Para qué has venido? ¿Qué favor querías pedirme? Ay, no. Mejor olvídalo. Te vas a molestar. No, no, no. No me voy a molestar. Dime. Dime. Isabela nos invitó a cenar a su casa. ¿Nos? ¿Cómo que nos? A mí y a mi novio. O sea, tú. Y por supuesto dijiste que no. Liliana, ¿pretendes que entre a esa casa y finja que soy tu novio? ¿Es eso? Sabía que te ibas a enojar. Liliana, yo no soporto a Miguel Ignacio, no soporto a su esposa y de ninguna manera pienso seguir con ese jueguito. Acuérdate que tú empezaste con el jueguito. Sí, y me arrepiento. Lo que debía hacer es dejar que Isabela se enterara de todo. Pensé que eras mi amigo. Liliana. Liliana, por favor, para con eso. Tú sabes perfectamente lo que siento por ti. Y sabes que no me interesa ser tu amigo. Tito, ¿ya? Te estamos esperando. Chao, Tito. Liliana, espera. No puedo creer lo que voy a hacer. Marilu, lo lamento mucho, pero mi amiga está en graves problemas y he decidido ayudarla. ¿Estás hablando en serio? Sí, yo sé que me van a odiar por esto, pero créanme que yo me estoy odiando más. No, perdón, 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 el tío. Ya, vamos. Señores, sus invitados. Ay, pero qué lindo se les ve juntos. ¿No es cierto, gordo? Sí, claro. Pese, pese. Gordita, nos vamos a quedar con ellos solo un momento, ¿no? No, ya te dije que comemos rápido y los despachamos. Es que cumplir nomás. Música 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 ¡Gracias!